Recre, un equipo histórico, evidentemente, pero que no pasa sus mejores momentos institucionales, me parece que tan poco deportivo, pero lo hace doblemente peligroso, quizás, ¿no? Sí, lo ha definido bien, ¿no? Un rival histórico, un estadio, por ciudad, por todo, ¿no? Pero es verdad que como nosotros estamos en una situación en cuanto a un resultado parecido, si nos centramos y hablamos estrictamente de lo deportivo, ¿no? Que lo que nos atañe, pues, es verdad que tampoco pasan por su mejor momento, tienen una dinámica de resultado parecida a la nuestra, es un equipo al que le está costando hacer gol como nosotros y quizás en casa, salvo el partido de Ocán, el resto no han sido capaces de ganarlo. Está claro que es un partido con dos equipos necesitados de ganar los tres puntos y esperemos que estemos nosotros capaces de hacerlo. La lectura de las últimas derrotas o de todas las derrotas de temporada es muy parecida. El equipo trabaja bien, pero el marcador no refleja o no refleja el trojo. ¿Qué quiere que está faltando para que sea un poco más pareja en las cosas? Así es, yo creo, sinceramente, que si hablamos de lo que es el juego, creo que estamos jugando mejor y haciendo las cosas con más sentido, tanto en defensa como en ataque, que lo estamos haciendo en los primeros partidos de liga, ¿no? Recuerdo partido del Epe, partido de Merilla, que incluso cuando ganamos, partido de la balona. Creo que el equipo, partido de Cádiz, creo que el equipo está jugando mejor, está haciendo las cosas con más sentido, pero si hablamos del último partido, incluso del anterior, creo que los errores que estamos cometiendo, pues los estamos pagando caros y eso a los rivales no les está pasando, ¿no? Las situaciones que generamos no las concretamos, creo que estamos, pero es muy localizado donde podemos mejorar, ¿no? Principalmente en zona de finalización, tanto defensiva como ofensiva, ¿no? En situaciones de penúltimo, último paso, pues no estamos acertando, ahí el equipo es donde estamos incidiendo para que haya una mejora, a través del entrenamiento, a través de la visión de vídeo, analizando y buscando soluciones, y luego en el aspecto defensivo. Creo sinceramente que el otro día, lo poco que hicimos mal en defensa, lo pagamos carísimo, nos enfrentamos a rivales buenos, rivales que también juegan, hay que tenerlo en cuenta, y creo que el otro día con errores mínimos, los rivales pues le sacaron petróleo, ¿no? Y está claro que tenemos que poner todo de nuestra parte para no conceder nada, concederle cero a rivales que son buenos, y para que nosotros pues creamos que somos capaces de finalizar bien esa jugada y que las ocasiones que tengamos pues las convirtamos en goles, ¿no? Creo que al final nosotros si queremos hacer las cosas bien en la competición, nos tenemos que parecer mucho a lo que fuimos en la segunda parte de Mérida, ser un equipo muy solidario y muy sólido en lo defensivo, y que lo que podamos generar pues cuanto más situaciones generemos de gol, pues lógicamente más posibilidades vamos a tener, pero que si no las hacemos que tengamos la mente fría y que las decisiones que tomamos pues sean las mejores para terminarlas en gol. De esta manera, Mérida, no es tampoco nada nuevo lo que estás diciendo, ¿no? Hemos hablado muchas veces, me acuerdo, el partido de Cádiz, el partido de Murcia, el partido de Copa, el partido de Murcia, por ejemplo, el último de lo que ya lo has comentado, es que, claro, segunda vez, es que con un poquito el equipo concede quizás demasiadas segundas jugadas. Sí, bueno y, por ejemplo, el gol nos llega en la última jugada de la primera parte, luego he visto el partido y lo he visto varias veces y lo he analizado, si uno ve la segunda parte se da cuenta de que la primera opción prácticamente que tienen que ellos se convierte en el 1-3 y nosotros hacemos una segunda parte donde jugamos el partido en su campo, donde ganamos segunda jugada, donde intentamos llevar el juego de fuera dentro y de dentro fuera. Creo que en ese sentido nos sentamos a verlo y creo que concluimos que durante mucho tiempo del partido fuimos dominadores del juego e incluso desde eso que hablamos de rechazo y segunda jugada. No estoy descontento en eso, pero los minutos malos los estamos pagando muy caros. Tenemos que intentar que los minutos malos que en los partidos los tiene que haber, porque rivales buenos en frente no se traduzcan en goles para los rivales y que los que tengamos buenos los concretemos. Al final venimos de una dinámica de partido donde estamos jugando bien, donde estamos haciendo las cosas bien, pero al final no concretamos puntos y aquí lo que vale es ganar. Ojalá el domingo juguemos horrible, que muchas veces nos sentamos aquí y cuestionamos acerca del juego del equipo, que juguemos mal y que ganemos. Pero está claro que haciendo las cosas bien podemos tener más posibilidades de hacerlo y hay que quedarse también con esa lectura positiva, que yo creo que tenemos que mentalizarnos de todo eso que he dicho y conservar lo que venimos haciendo bien, que también hay cosas que se están haciendo bien. Y adelante te planteas algún cambio, porque claro, adelante juegas con lo mejor que tienes, ¿no? Salvo el punto a lo mejor que puedes cambiar José Lu por Adri o Adel por José Lu. Bueno, la plantilla que tenemos, pues ahí está y yo he jugado a veces también con las variantes. Hoy hemos tenido sesión de entrenamiento, me ha servido también para ver cosas, pero tenemos alternativas. El otro día jugó Willy, está Santi también, arriba está José Lu, está Adri, hay gente también que funciona a la media punta. Es decir, no tengo que dejar en ese sentido, tengo las alternativas, las manejo como entiendo que más posibilidades nos dan para ganar el partido y da igual quien salga el domingo, el que salga estoy convencido de que va a pelear por ganar los tres puntos. La manera de hablar de Santi y Willy, lo que te aporta Santi, desde luego, con respeto hacia Willy, por supuesto, pero es que lo que te aporta Santi ofensivamente al equipo es que se nota cuando no estás, ¿no? No sé si estás de acuerdo. El otro día cuando salió Revolución el partido, te hace dos jugadas por banda, te provoca un córner, ofensivamente... Sí, lo que pasa es que también cuando no ponen a Willy te terminan diciendo, mira, pues vamos a ver a Willy y es verdad, y está trabajando bien y hablar a todo lo pasado siempre es muy fácil, ¿no? Yo creo que confío en la gente que está, por eso manejo la titularidad en función de mi apreciación acerca de las cosas y al final estoy convencido que el fútbol son dinámicas y el que hoy está bien, a lo mejor dentro de dos semanas no lo está y eso muchas veces lo que nos lo da, lo que nos saca de duda en ese sentido es la competición, no tanto el entrenamiento. No querías hablar antes de lo institucional, quería hablar de lo deportivo de Reca, pero piensas que puedes domingo jugar en casa, ¿no? Si apretáis o no metéis algún gol, que todo eso se le puede venir en contra. Creo sinceramente que no, porque creo que ya esta situación ya también llevan tiempo viviéndola y nos conviene pensar que ellos van a estar únicamente centrados en lo deportivo y de verdad, David, creo que a nosotros eso pues poco nos va a dar. Vamos a pensar que vamos a un estadio muy complicado, que tenemos un rival muy bueno enfrente y que van a estar pensando en lo que tienen que estar pensando, que creo realmente que va a ser así. No podemos esperar nada porque no estamos tampoco para distraer. ¿Y del recreo? ¿Qué nos cuentes? Pues del recreo, lo que comentaba antes, ¿no? Es un equipo que como a nosotros le está costando hacer gol. El otro día, por ejemplo, jugaban de inicio Waldo Obaldo, un chaval del filial, que juega como titular. Junto a él juega el chaval este Keita, ¿vale? El media punta. Y Arturo, un jugador con un bagaje importante detrás, que ha jugado en el Sporting, que ha jugado en el Alavés. Jugador con caché, que ahora mismo pues quizás físicamente le ha costado adaptarse. Es una referencia muy buena para ellos como 9, que le puede venir muy bien. Y luego los demás de ahí atrás pues tienen cosas muy buenas, ¿no? Tienen jugadores veteranos también con muchísimo peso. En el caso de Jesús Vázquez, medio centro de calidad. Mano Molina, un medio centro también muy joven. Laterales, un molla. Es decir, es un equipo que lógicamente los jugadores que termina firmando el recreo tienen que ser jugadores con jerarquía. El recreo los tiene. No tienen una plantilla igual muy larga. Las lesiones se están cebando también con ellos. Tienen una sanción muy importante. Un campeón de Europa como es Núñez, ¿no? Que es un jugador muy importante para ellos y que no va a estar el domingo. En definitiva, lo que te digo es que espero mucho de ellos porque lógicamente, simplemente es decir, recreativo de Huelva ya te puedes imaginar que vas a tener jugadores buenos enfrente. Y luego, además, con el cambio un poquito de imagen, ¿no? Tenían a José Domínguez de entrenador, ahora tienen a Alejandro Ceballos, que es un gran conocedor de la categoría. Y por lo que he visto en los partidos que he podido ver en los últimos partidos de ellos, pues apuesta por un juego combinativo. Van a intentar llevar las iniciativas. Van a intentar hacernos el campo grande, movernos para devastarnos y que a partir de ahí puede generar desequilibrio, ¿no? Como siempre, pues tendremos que tener todas las precauciones respecto al rival. Pero que nosotros también seamos capaces de hacer las cosas en lo ofensivo, como creo que venimos haciéndolo. Siendo capaces de dominar en muchas fases del juego. ¿Y nosotros cómo llegamos? Bien, en principio no recuperamos a Víctor. No tenemos ninguna baja. Está todo el mundo entrenando al 100%. Y en ese sentido, pues estamos todos disponibles y todos con ganas de entrar en la convocatoria. ¿Y van bien por el curro? Sí, bien, bien. Teoría, no tiene que haber problema esta semana ninguno para que cuente con nosotros. Te iba a preguntar, algo que preguntaba David, también punto débil quizás atrás, ¿no? ¿No repite una defensa o dos partidos seguidos? Sí, también la semana pasada estuvo lesionado lateral izquierdo titular Mika Pinto. Tuvo que adaptarse a esa posición Carlos Delgado que es central. Esta semana se le lesiona, creo que grave el chaval que era titular central derecho Jiménez, Diego. También creo que va a ser baja. Como digo, está siendo muy castigado el equipo por las lesiones. Y posiblemente, no sé si pondrán de Mika Pinto, si no tendrán que adaptar un lateral. Pero se están viendo obligados a hacer continuos cambios también por lesiones, por circunstancias de la competición. La clasificación influye, Merez, verte ahí en la promoción. Aunque es un poco irreal, porque tienes un partido menos, ganas un partido y te pones noveno o décimo. Lo mejor es ganar partido y lógicamente a mí no me gusta ni a los jugadores ni a vosotros ver al equipo abajo y ni el partido que está ahí. No es bueno. Tenemos que sumar, tenemos que ir a Huelva a ganar los tres puntos. Es verdad que la clasificación es un poquito engañosa por las circunstancias que tenemos nosotros. Y porque estamos tan parejos los equipos que da la sensación que uno ve números clasificatorios y las diferencias están siendo mínimas. Pero está claro que el que gana partido sale para arriba y nosotros necesitamos ganar partido. Gracias por ver el video.